Familia, pues vamos a seguirnos divirtiendo, si a usted le parece. Pero antes le quiero agradecer a toda la gente que nos escribe en nuestro Facebook oficial en La Cocina con Jerónimo. Todos sus mensajes están apareciendo en pantalla para que usted los lea y que sepa que estamos al tanto de cada petición que usted hace. Somos y existimos gracias a usted. Así que síganos escribiendo porque aquilatamos y amamos cada comentario que usted nos deja. Todo lo negativo únicamente lo tomamos y lo hacemos a un lado porque a final de cuentas nosotros venimos a construir este mundo, a edificarlo a través del bien y a través del amor de Dios nuestro Señor. Familia, pues muchas gracias por existir en nuestras vidas. Pero ¿qué le parece si le comparto a usted la receta del barbecue? Sí, este barbecue que no es rico, es suculento y delicioso y usted lo va a poder preparar en casa cada que quiera y hacer todo lo que se le antoje. Entonces, ¿qué le parece si saca la libreta de lápiz y adelante para que anote los ingredientes? Los ingredientes para el pollo en salsa barbecue son un kilo y medio de pollo, ocho chiles guajillos, dos chiles cambray secos, media taza de vinagre, media taza de salsa de soya, cinco dientes de ajo, media cebolla, una cuchara de pimienta negra molida, una cuchara de mostaza, media cuchara de comino molido, media taza de aceite de oliva, trescientos cincuenta gramos de piloncillo, un limón y hojas de plátano para servir. Miren muchachos, pónganme aquí la cámara, qué cosa tan deliciosa, si usted oliera esto y lo probara, pues no es rico, es suculento, verdaderamente es un bocado de reyes que todo mundo dice Jerónimo, ¿dónde compraste este barbecue? No, es más rico que el que compramos y más delicioso, y en este preciso instante le voy a decir cómo prepararlo, mi sartén ya está listo, las piernas y el muslo lo compré, le mandé quitar el pellejo, le dije a la persona que me lo despachó que lo quería sin el pellejito, y luego mire cómo lo voy a preparar, se va a sorprender, voy a poner el tomate más o menos, unos 700 gramos de tomate, tomate rojo, luego voy a poner media cebolla, voy a poner 5 dientes de ajo, cheque el dato, voy a poner 8 chiles o ajillo o cascabel, como usted le conozca, sin el rabo y sin las semillas, voy a poner media taza de vinagre, vinagre de manzana o vinagre de caña, el que usted tenga en casa, luego voy a poner media taza de salsa de soya, todo esto le recuerdo que estamos tratando de tener un día desintoxicador, sí, desde el desayuno, la comida, la cena, las tortillas, el agua, justo para regalárnoslo, y esto usted lo debe de hacer en casa para desintoxicar a toda la familia, Jerónimo, pero esto me va a intoxicar, no, porque es todo natural, no tiene nada artificial, luego voy a poner dos chiles cambray, chiles de árbol, secos, como usted le conozca, no nos va a quedar picoso, únicamente complementa el sabor, luego voy a poner el jugo de un limón, y ahora le va a sorprender lo que voy a poner, voy a poner media cuchara de mostaza, Jerónimo, entonces va a saber a mostaza, no nos sabe a mostaza, usted póngale todo lo que le estoy diciendo, luego, media cuchara de pimienta negra molida, y voy a poner media cuchara de comino, todos estos sabores son encontrados, y son deliciosos, Jerónimo, le vas a poner sal, no, porque la salsa de soya tiene mucha sal, y luego voy a poner la media taza de aceite de oliva, Jerónimo, ¿para qué le pones aceite? Pues justo para que se complementen todos los sabores, que son deliciosos, pásenme tantita agua muchachos, para continuar moliendo, de preferencia no hay que agregar agua, ¿por qué? Porque buscamos que la salsa quede espesa, pero si la licuadora no puede moler, pues hay que agregar tantita agua, y no va a pasar absolutamente nada, o queremos que el pollo se cosa muy bien, fíjese cómo se va moliendo perfectamente bien, entonces, no hay necesidad del agua, en lo personal, siempre le agrego tantito, porque el pollo no lo voy a sellar, lo voy a poner natural, Jerónimo, esa salsa barbecue, se la quiero poner, porque voy a asar el pollo, entonces, lo que vas a hacer, perdón, es vaciar la salsa en el sartén, esperar que evapore, y se va a hacer la salsa chiclosa, o espesa, como conocemos la salsa barbecue, que es esta, le voy a mostrar cómo le va a quedar, mire, ya la salsita, queda espesa, entonces, así le va a quedar, entonces, va a deshidratar la salsa, y luego, ya la va a poner, sobre el pollo, en esta ocasión, como, voy a cocer la salsa, junto con el pollo, lo que voy a pasar, son las piernas y mundos, directos, a mi olla, donde voy a cocinarlos, sin sellarlos, sin dorarlos, sin nada, simplemente, los paso así, usted esto lo va a dejar, moler perfectamente, ya tiene todo, voy a vaciarlo, sobre el pollo, y voy a dejar, que se vaya evaporando, que vaya cocinándose, todo se va a hacer, del color, oscuro, que es el color del barbecue, pero ya que lo puse todo, lo que voy a hacer ahora, es poner, los 300 gramos, de piloncillo, le recuerdo, que el barbecue, ya conoce usted, un sabor, que es un sabor acidito, pero también es dulzoso, entonces 300 gramos, o 350 gramos, de piloncillo rallado, lo voy a rallar en el rallador, lo agrego, tapo, dejo que se siga cocinando, y luego, lo que voy a hacer, pues es dejar, que se evapore, hasta que el pollo, haya cocido, y me quede, en esa salsa, que es maravillosa, para servir, pues me gusta a mí, en lo personal, ponerlo de diferentes formas, desde una hoja de plátano, en el plato, y sobre la hoja de plátano, puede servir el pollo, es verdaderamente, no rico familia, deliciosamente rico, es un sabor, que a todo mundo le encanta, que nadie le va a decir que no, y al contrario, todo mundo, le va a pedir más, porque es verdaderamente suculento, y esta salsa de barbecue, ya le decía, la puede hacer usted, por aparte, la deja que se cocine, la pone en un recipiente, y la tiene lista, para todo lo que se le pueda, antojar, le puede poner, pues este, carne, pescado, lo que usted quiera, ahí está familia, una receta bien sencillita, y, 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 Gracias.